Tu eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera, de quien te provoca Yo soy un ratón de por ratonera Trampa que no mata, pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los distilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y no regresa lo que es dolor Y no regresa lo que es dolor Mira estos cielos, mi mariposa de amor Y no regresa lo que es dolor Y no regresa lo que es dolor Y no regresa lo que es dolor Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela dolor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Let's go Let's go Let's go Yeah Yeah Woo 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 Gracias por ver el video.